Papi, Alex Bórbora, con los máster en la olla, y el combo la P, también los de la M, ya tú sabes, repartiendo el bacalao. Soprano, déjalos brincar, tú sabes que nosotros tenemos el poder, esto es Aguadilla, papi, Lario West en la casa, tú sabes, vamos allá, Alex Bórbora. ¿Quién dijo miedo? Hoy me preparo pa' salir pa' la calle, a nada le temo, mi corazón no va a traicionarme, por lo mío muero, y la vida muchos quieren quitarme, yo no me dejo, van a tener que matar. Saca la automática, porque nos vamos de cacería, y todo el que tenga miedo que se quite de la vía, mala mía, papi, es que nadie se confía, por eso es que los matan las 6-5 infantería. Me eres bobo, estamos activados con coche bomba, y no le damos breta que se esconda, el castillo está completo, pa' ir pa' dejetirte el esqueleto, pa' pegarte la cabeza de concreto. Llegaron los mafiosos, tú sabes por qué estamos poderosos, tenemos muchos puentes como el Teodoro Moscoso, y tú celoso, no tienes pa' comprar ni medio pozo, los míos viven bien que andan en carros lujosos. No se pique, que no es mi culpa si se acabó el ticket, así que huele bicho, deje el fronte de cacique. No se pique, que no es mi culpa si se acabó el ticket, así que huele bicho, deje el fronte de cacique. Quien dijo miedo, hoy me preparo pa' salir pa' la calle, a nada le temo, mi corazón no va a traicionarme, por lo mío muero, y la vida muchos quieren quitarme, yo no me dejo, van a tener que matarte. Un flow, hijo de puta, de allá afuera, lo malo adentro y lo bueno por fuera, todo el que tenga mano pa' nosotros, que se muera. Tirical o physical, tienen que verificar, aquí está el flow, que los toto pone a lubricar. Si explota el crical, me tengo que modificar, antes que me pase algo, ustedes van a brincar. Vida por vida es la mía, pero no estoy pa' problema, solo quema, un tabaco, siéntate, escucha este tema. Valeanteo de real, con dialecto y palabreo, lo mato en esto, como me huele en el boceo. Quien dijo miedo, puñeta, los míos se respetan, muchas peretas, nos metemos pa' allá sin careta. Yo dijo miedo, hoy me preparo pa' salir pa' la calle, a nada le temo, mi corazón no va a traicionarme, por lo mío muero, y la vida muchos quieren quitarme, yo no me dejo, van a tener que matarme. Yo crecí en la avenida, y gracias al de arriba que me cuida, son muchos los que tientan en mi vida, y yo sigo pa' encima. Por eso ando ready en la esquina, con el cabo de madera, pa' velar los vela guira. A Dios le pido, que siempre me proteja en el camino, y que me deje ver por dentro de la máscara. Aquí no existe amigo, tú sabes que el dinero te lo daña, y a muchos el corazón se les empaña. Quien dijo miedo, hoy me preparo pa' salir pa' la calle, a nada le temo, mi corazón no va a traicionarme, por lo mío muero, y la vida muchos quieren quitarme, yo no me dejo, van a tener que matarme. Ya tú sabes, papi, este es Alex Bórbora, con los másteres en la olla de nuevo, vaciando la bola, aquí ando con el Roca, el Tito Rankin, el Landy. Ya tú sabes, repartiendo el bacalao, soprano, dile a esta gente que nosotros estamos ready, que lo de nosotros es música, y la calle, y es que se lamba, se la vamos a dejar caer. Aguadilla en la casa, puñeta, mano arriba, puñeta, que nos vamos, papi, esa es la que hay, volvimos de nuevo pa' los micrófonos, sabes, andamos ready, y aquí no se chistea, papi, aquí se saca, y se fogonea, ya tú sabes, Alex Bórbora en la casa, volvimos de nuevo al ataque, tú sabes.